Yo me acuerdo que en el 2000 había mucha gente que escuchó, yo me acuerdo de haber ido al rapaboní y quedaba la cagada con eso, y estaba la weá ahí, yo también le contaba que seguía varios grupos, amigos también que iban a ver bandas, que también se desbandó un poco la weá, ya después eran puras sonoras, no sé cuánto, la cumbia universitaria o la pachanguera, como que fue un poquito el axé de la música independiente. Yo por ejemplo el grupo más malo que encuentro de todo ese movimiento es, vamos a ver el grupo culiao, es un weón que tiene un héroe muy malo, huella a la botillería, Yo siento que evoluciono bien, porque por ejemplo la banda conmoción, es muy buena la música de la banda conmoción, igual ellos se agarran también de la cumbia, pero de todos sonidos, sonidos de raíces. Sí, porque tenían sonidos propios. Exacto, tenían sonidos propios, tenían la música como gitana. Vais mezclando pero sacas ya, en este momento es el sonido nacional. Y hay un rollo de creación. Claro, porque la otra banda era como, ay tomemos la peineta, acá vamos una weá. Sí, sí, hay grupos muy malos. El otro grupo que también es bueno es Juana Fe, yo, si bien tiene canciones que son media, porque yo tengo un lookita, igual media razzle, pero su disco igual, ellos tienen tres discos, pero los locos son mega así como salsa, son terribles buenos los discos. Bueno, yo creo que tenía buena música. Yo estuve escuchando lo indie, que lo indie siempre está ligado como la media música electrónica. Sí, por alguna razón, por alguna razón. No sé cómo lo unen, está bastante bueno lo que escuché, lo que escuché por Spotify. Alex and Dancer, pero ese ya es de los 2010, o sea no es actual. No, pero ese weón igual es como, para que te hagáis una idea de lo que es la música... Indie. Indie ese weón, ese weón está siendo... Y Lucho Jara... Lucho Jara se quedó en los años 70. Lucho Jara cuando era bueno ya no era malo. Ahí viene a Lucho Jara porque es como el eterno... Ivana ha sacado temas. Mañana igual causó furo. Sí, está bien, está bien. Pero él tiene un estilo del año de... Es que él igual... Es que tiene un estilo de un público. Oye, miren Hernández, miren Hernández en Papú, dejó la cagaba. No, miren Hernández en Latinoamérica. Ah, así fue. Sí, sí. En Colombia vendía, en México vendía, así no. ¿Con Lucho Jara qué pasó? ¿Por qué Lucho Jara es...? Mira, hay un síndrome. No sé cómo llamarlo, pero... Me pasa también como con... Fracaso. Denis Rosenthal, que se llama fracasar. ¿Se llama qué? Se llama ser mediocre. Ser mediocre. No, no, no. No sé bueno, pero sé bueno. Claro. Que me pasa con Denis Rosenthal también, pero en menor medida. Con Lucho Jara es mucho. Que... ¿Cuánto eres músico de verdad? ¿Y cuánto eres músico? Porque tú decís que eres músico y ponís plata para hacer música y le pagáis a la tele y decís que eres músico y le pagáis a alguien para que te haga una canción y tú, ¿cachai? Pero Lucho Jara hace esa hueá. Es que... Por eso que le da mal. Puta, sí. Porque... Claro, porque hay un bolón en que te nace la música y tú la escuchabas y querías hacer música y sentís como a las vibraciones y te querías meter. Te da una hueá. Pero Miguel igual se mandaba a hacer las canciones. Pero claro, sí, pero cuando las cantas le salen impecables y tiene una hueá que nadie te discute que es músico y es cantante, ¿cachai? Llega a niveles increíbles. Sí, es verdad. Luego tienes que tener una... Entonces claro, tenés que tener una habilidad. Pero a mí es como... Como si yo fuera cuico y quisiera ser músico. Entonces voy y le hablo a mi papá y le digo... Mira, Canal 13, dame un programa y yo me hago músico. Y yo me hago músico. Ya, ya. Otro chinito. Y claro, pues... No. Y pago al diario un suplemento para que diga que yo soy músico y le pago a un crítico. ¿Tú a ese nivel tú sabes que es así? A ese nivel se mueve todo. ¿Pero tú sabes que es así o es rollo tuyo? No, pues es así. Es así. A mi rabia de los medios. No, pero yo no quiero tirar el currículo, pero igual he trabajado en grandes medios. Ah, y es así la hueá. Por eso es así, pero no todo. La misma, por si. Es así, pero ¿cómo explicarla? Así, pero no a todo nivel. No todo nivel o todo lo que se maneja es así. Pero sí hay medios que donde tú para acá hay... O hueás como de favores, ¿cachai? Los canales de televisión están muy pendientes de lo que digan. Los diarios increíblemente pendientes. ¿Cachai? Muy decidor los diarios. Los diarios blancos. Mira eso. Yo ya no veo. Yo pensé que la tele yo le doy 10 años. Pues sí, yo le daba 10 años hace 10 años. No, no. Yo te digo 10 años porque mi hija no pesca la tele. Ah. No, está horrible. No, no pesca. No le interesa la tele. La tele... Para ella ve tele y ella ve... Puta, no sé, hueón. Los shorts de YouTube. Pero ver televisión no le interesa. Está ni ahí con la hueón. Claro, y la programación no, no. Entonces, imagínate lo loco. Yo creo que... Te digo 10 años porque... Yo no sé de tele, hueón. Pero... Yo veo como... Veo a mi hija. Veo a la hueá que están pasando. Y dije... La tele cagó, hueón. No, pero... Me pasó una experiencia ahora en Tongoy. Está horrible. Vos hiciste un canal de televisión. Sí, sí, sí. No, porque... Exactamente, exactamente. Estaba en Tongoy. No tenía televisión. No tenía... No, 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 por favor. La llamita... La llamita, ¿cachai? No la toque. No, no, no. Eeeh... Efectivamente, no tenía que ver. No tenía internet. Entonces estaba en la televisión chilena. Habían cuatro canal. Ah, qué entretenido. Cuatro canal. Entonces dije ya uno de los cuatro lo voy a ver. Te prometo por Dios... Que los cuatro... En los cuatro... ¡Una mierda! De esa hueá que me... Que me desarma, ¿cachai? En una... Están los socios de la parrilla. Oh, ya. Estos tres sacos de hueá con... Con la... Javiera Contado. Soportable. A mí también está bueno y soportable. Después cambiarla y estaba la carencita con el... El Pinilla. Puta la hueá. Después la cambié y... Ya... No me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Pero de verdad... En los cuatro canales no pude. No pude. No pude. Ya, y esto me pasa. Esto me pasa. Y esta es como mi reflexión. Ya. Lo bueno es no saben hacer televisión. No saben hacer televisión. La única televisión que saben... Es poner a un famoso... Que es un... El 98% de los famosos que hay en la televisión. Es un juego culiao. Desconectadísimo de la realidad. No desconectado. Desconectadísimo de la realidad. Es un hueón que no... Ni uno ha tomado un micro. Ninguno. Y el cual... El 70% de los hueones son rubios. Y son rubios teñidos. O sea... Se habla mucho de que... La televisión... Me quiero ocupar la palabra secuestrado. Pero... Está secuestrado. Está secuestrado. Porque si... No. Digo la palabra secuestrado. Y se me baja... Inmediatamente no me toman en serio. Pero si... Es un nido de cuigo. Asqueroso. Asqueroso. Desde... Desde la... Médula. Los hueones. Los... Los gerentes. Los directivos. Estos hueones. Son hueones que no han tocado... Calle. Vereda. Asfalto distribuida. Es el problema. Es el problema. Es el problema que se traduce. Y que después del estallido. Y después de toda esta hueá. De la pandemia. Y toda la cuestión. Siguen haciendo... Siguen haciendo los programas que están ahora. No son propuestas nuevas. No hay nada para tratar de salvar la hueá. No hay nada. Sigue siendo... Matricito Cárcamo. Entrevistando... A la rancherita. La rancherita. Que no ha salido en 10 años. Hoy la rancherita viene... A la Karen Paola. Karen Paola. Que no... ¿Cachai? Horrible. Horrible. Y a eso voy. Porque vi socios de la barrilla. Y bueno. De verdad. Son tres cuicos. El perro ruminó es divertido. Y no es cuico. Pero ya que va a tapar bien. Pero... El perro ruminó siempre quiso estar ahí. Se hace hueón. Son tres cuicos. Es como cuando nos vaya bien con Toto. Nosotros vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Perdón Jorge Zabaleta. No quería decir eso. Perdón. Te encuentro el mejor artista del mundo. Ay por favor. Ay por favor. No hay. No hay. No hay. Pero esta es la razón que quiero decir. Socios de la barrilla eran tres juegos de mierda. Invitando a un cuarto juego de mierda. Hablando. Chupando esos picos entre ellos. de una manera. De una manera. Gracias.